Canciones de Navidad Están sonando aquí y allá se oyen, se oyen Y todo el mundo es feliz en este día de amor Hoy es Navidad, bonita Navidad Hoy es Navidad, bonita Navidad Que suenen las campanas, que toquen las guitarras Que se escuchen las trompetas, que se juega el tambor Que se haga una fiesta Porque ya nació el niño Jesús, con su amor Y en el mundo de luz Canciones de Navidad Se están cantando aquí y allá se oyen, se oyen Regalos de Navidad, se están pasando aquí y allá Ya es Navidad, ya es Navidad Y todo el mundo es feliz en este día de amor Hoy es Navidad, bonita Navidad Hoy es Navidad, bonita Navidad Que suenen las campanas, que toquen las guitarras Que se escuchen las trompetas, que se juega el tambor Que se haga una fiesta Porque ya nació el niño Jesús, con su amor Y en el mundo de luz Hoy es Navidad, bonita Navidad Hoy es Navidad, bonita Navidad